Durante su estancia en Italia, el gobernador del estado, Mariano González Arur, recorrió la empresa Ferper Springs, cuya sede se encuentra en la localidad de Vosicio Parini, provincia de Leco. Ahí fue recibido por su director general, Fernando Perillo, quien agradeció al mandatario el apoyo recibido por parte de su administración para hacer negocios en Tlaxcala. Durante el encuentro en el que estuvo el vicepresidente de la provincia, Alberto Parini, el directivo reconoció las facilidades brindadas a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ya que ello favoreció el arribo de Ferper Springs a la entidad, el cual prevé iniciar operaciones en noviembre próximo en una nave rentada en Ciudad Industrial Xicotencatl. Fernando Perillo manifestó que fue muy significativo para su empresa que el estado de Tlaxcala recibiera con entusiasmo sus inversiones, por lo que manifestó que la visita del mandatario estatal a su planta en Italia implica un importante reconocimiento moral a una firma que busca crecer y enfrentar el futuro con optimismo. Por su parte, el jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que desde el inicio de su administración se ha dado a la tarea de visitar a los dueños del capital para exponer las diversas ventajas que ofrece Tlaxcala en la inversión y dar continuidad a su estrategia de atención personalizada a los inversionistas. Entonces tenemos también los gaseoductos que vienen del sur sureste, que atraviesan también el estado. Somos una rotonda en donde todas las carreteras... Entonces, pues qué bueno que usted tomó la decisión... El mandatario recibió la carta de inversión de la firma, la cual expresa que en una primera etapa invertirá 2.7 millones de dólares para satisfacer desde su planta en Tlaxcala la demanda de compradores de México y Estados Unidos, actualmente abastecidos desde Italia. Cabe mencionar que Ferper Spring se dedica a la fabricación de alambres y resortes para la industria automotriz y entre sus principales clientes se encuentra Lear Corporation, Volvo y Fiat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!